Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal, nuevo favorito. Y como es costumbre cada mes, ha salido un nuevo capítulo del manga de Tengoku Daimakyo. Más específicamente salió el capítulo 57, el cual está... wow. Nos dio mucha, pero mucha información importantísima y nos revela algunos datos que estábamos esperando hace muchísimo tiempo. Ya aclarado todo eso y esperando que te hayas suscrito, comencemos. El capítulo inicia con Maru pensando en su destino. Acto seguido vemos un recuerdo de lo que pasó durante el día. Resulta que él junto a Kiruko fueron donde la doctora para saber más sobre la Academia Takahara. Y aquí se nos revelan muchas cosas. La doctora cuenta que esta academia se creó con el fin de crear una utopía posterior a la caída de la civilización. Y les comenta que allí había una computadora sumamente potente. Se trataba nada más y nada menos que de Mena, la inteligencia artificial. La academia le enseñó a este robot sobre medicina conectando a gente a su fuente de poder. Mena usó sus cuerpos para realizar pruebas y experimentos con el fin de realizar modificaciones en el genoma humano. Logrando así crear un nuevo tipo de vida. Los superhumanos con poderes únicos. Estos nacieron y crecieron en las instalaciones que se apodó como el paraíso. Mena fue quien gestó a todos estos niños a través de un útero artificial. Gracias a su inteligencia y tecnología, se pudieron diseñar superhumanos y darles vida. Una generación de humanos sin conocimientos sobre diferencias. Todos viviendo juntos en un solo lugar. Mena se encargó de crear carne artificial y alimentos. La academia fue un lugar preparado para prosperar ante una catástrofe. Kiruko le dice que a pesar de no saber mucho sobre el mundo antes del apocalipsis. Esta idea le parece retorcida. La doctora dice que en parte tiene razón. Y que una prueba de ello es la enfermedad que sufren los niños de la academia. Ninguno hizo nada malo. Pero la naturaleza los castigó transformándolos en monstruos una vez que ellos mueren. Kiruko queda sorprendida. Y pregunta si el monstruo que acaban de vencer, Ángulas, fue originalmente un niño. Y la doctora dice que sí. Y continúa explicándolo todo. Que de alguna forma, a pesar de que la academia estaba sumamente vigilada. Kona embarazó a Tokio. Dando a luz a Maru y a Yamato. Y que antes del desastre se planeaba utilizar más instalaciones de la academia. Para crear nuevos paraísos alrededor de Japón. Es por eso que el Ministerio de Reconstrucción decidió utilizar esas instalaciones como centro de operaciones. Ella junto al doctor. Quieren reconstruir el mundo por sus propios medios. Y expresa que todo lo que está haciendo es a modo de expiación por sus pecados. Y que hará todo lo posible para remediar el daño que le hicieron. Kiruko se enoja y le dice que dejen de tomar los problemas del resto como los de ellos. Que su generación no necesita su lástima. Acto seguido, ella y Maru se retiran. En el camino ambos discuten sobre que potencialmente, Maru puede transformarse en un monstruo si llegara a enfermarse. Ya en el refugio volvemos al panel del inicio. Maru piensa en su destino. Que nada parece encajar. Y cualquiera que sea su final, su tiempo con Kiruko habrá terminado. Que eso es lo único que sabe sobre su futuro. Al día siguiente, Sable lleva a nuestros protas a su minivan para que sigan su camino. Al llegar se dan cuenta de que la modificaron. Con una rampa y todo para que se lleven un robot guía. Este robot dice que conoce la última dirección de Yamato. Y también la localización de la instalación del paraíso. Curiosamente dice que vivió allí. Y se refiere a ella con un pronombre femenino. Los protas suben al robot y se despiden de Sable. ¿Quién les dice que les agradece todo lo que hicieron por ellos? Cambiamos de escena. Y vemos a los dos soldados que buscaban a nuestros protas por el tema de Robin. Mi chica les dice que le digan a sus superiores que los encontraron. Pero que les terminaron ganando. Volvemos con los protas. Ellos están junto al robot viajando. Y esta les dice que es su primera vez viajando hace mucho tiempo. Maru dice que es raro que un robot disfrute un viaje. Y el robot le dice que le deje de llamar así. Que su nombre es nada más y nada menos que Nata. Kiruko le pregunta si ese nombre se lo puso el doctor. Y ella dice que siempre se ha llamado así. Cambiamos de escena y vemos al ministerio de reconstrucción. La jefa dice que desde ese día darán su mejor esfuerzo para reconstruir el mundo. Y así finaliza este capítulo. Amigos, vaya capítulo que nos entregaron este mes. La verdad no me esperaba para nada tantas respuestas. Imaginé que nuestros protas iban a seguir su camino sin muchas pistas con respecto al paradero de Yamato. Pero al final ellos y nosotros obtuvimos muchas respuestas. Ahora bueno, vamos por partes. Y en primer lugar se confirma que Mena fue la responsable de todo. Muchas teorías habían con respecto al origen de los niños. De dónde salieron sus habilidades, etc, etc, etc. Pero ahora se confirma que todo fue de manera artificial. Y por cierto, en el capítulo de hoy por fin pudimos ver a Yamato, amigos míos. Por si no te diste cuenta, en este panel aparece. Aparecen sus dos padres y él, y los miembros fundadores del Ministerio de Reconstrucción. Yo tenía mis dudas con respecto a Yamato. Pensé que iba a ser una especie de gemelo malvado o algo así, pero se veía bastante feliz. Aunque queda la pregunta. ¿Quién es el hijo verdadero y quién es el clon? Lo más seguro es que Maru sea el clon. Ahora solo nos queda esperar su paradero actual. Y si es que este niño que se ve tan feliz sigue siéndolo o cambió completamente. Y con respecto a la otra gran revelación de este capítulo, amigos míos, yo no me imaginaba para nada esto. Y no sé si es que en los foros gringos había alguna teoría al respecto. Y es que Nata es el robot asistente del doctor. La verdad, jamás pasó por mi mente esta idea. Y siento que le pueden dar mucho, pero mucho más provecho a esto que está pasando actualmente. La verdad, me dio bastante pena el destino de esta niña. Y qué bueno que le dieron una segunda oportunidad. Ahora bien, a pesar de que este capítulo nos está dando indicios de que el manga ya está por su recta final porque quedan pocas cosas por saber. Igual hay hartas subtramas que todavía tienen que desarrollarse. Por ejemplo, todo el tema de Robin. ¿Acaso él le disparó a Kiruko? ¿Dónde estará Robin actualmente? ¿Cuál será el origen de ese Kiruko que está como hace más de 300 años en esa cueva? Se supone que estas malformaciones fueron un defecto provocado por Mena. Y este capítulo lo confirma. Pero esto se contradice con ese Kiruko que está por allá. La verdad, hay muchos misterios aún. Así que no creo que el manga termine en los próximos meses. Y a ti, ¿qué te pareció este capítulo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte al canal ya que... Periódicamente te estaré actualizando sobre Tengoku Daimakyo. Hasta la próxima. Muchas gracias por su apoyo. No olvides dejar tu like, comentario y compartir este video. Hasta la próxima. Se despide Kaito, tu youtuber no favorito.